Bueno, escrachó a sus vecinos porque le robaban las hamburguesas, claro, el tipo pedía, la joven hizo el típico pedido de combo de hamburguesas con papas fritas y su comida nunca le llegaba, nunca le llegaba, y aparentemente le robaban la comida, es muy común esto, que te robe algún vecino o que también cuando te lo llevan te lo roben también. ¿El delivery decís? Si, ¿quién contó el otro día que un día cuando le abrieron la puerta el delivery se estaba comiendo? Yo, que no bajaba el tipo, había pedido un lomito con papas fritas, no bajaba, no bajaba el departamento, y lo ve por la camarita de seguridad, que el delivery agarra el pedido y se lo empezó a comer. ¿Y qué le dijo el flaco? No, cuando bajas, ¿qué haces? Y nada, bueno, te toqué el timbre así, bueno, para andar a comerlo a otro lado, y aparte me lo querés dar. Entonces hubo la polémica si estuvo bien o no, si tenía que bajar a tiempo, por qué le aceptó el pedido. Eso me da mucha ternura, te juro. Claro, me da ternura, ¿qué vas a protestar? Si es para comer. Le pedí otro, y chao. Chicos, si es para comer, ahí no se discute nada. Ahí estaba comiendo él. No, pero a la Maju le pasó que le robaron el pedido, ¿eh? Si no vino nunca. Va, lo retiraron del lugar. Igual viste que uno siempre cuando llama para quejar, dice, ¿ya salió su pedido? Ya salió. El pedido acabó de salir. Igual ahora te van, te vas siguiendo. Qué raro que no llegó porque acá salió un rato. A mí me pasó que el otro día protestaba, protestaba, ¿cómo tarda? ¿Cómo tarda? Yo veía que ya está en el domicilio, no está en mi domicilio. Pero no van a tomar. No, había puesto yo mal la dirección. ¿La antigua? Claro. No, había puesto un número, no, de la mía no me había fijado y había puesto mal el número. Entonces dije, corregí, dije perdón. Ahora, qué locura lo que es el delivery, ¿no? Lo que se ha masificado en los últimos años. Sí, con la pandemia ni te digo. Cuando trabajaba conmigo, Diego Poggi, un día viene así enojado, enojado, enojado. Es este servicio de esta casa y nombra la casa de mierda, no sé qué. Estuve una hora esperando la comida, nunca llegó, y se fija el pedido y dice, ah, no, es que lo mandé a la casa donde yo vivía. Ah, claro. Suele pasar eso. Mucha gente le pasa. Sí. Tío, bueno, al lado. Vos estás cagado de hambre, hiciste el pedido y te dicen 35 minutos y pasaron 40. Yo siempre pido al que en el tiempo tarda, no me importa. Y vos decís, la puta que la parió. Claro. Tío, tenés que ir a otro lugar y tenés que comer rápido. Cuando tenés gente a cenar y no llega el pedido, y vos decís, ¿qué hago ahora? A vos te pasó. A mí me pasó, yo lo contaba la otra vez. Pedí comida, éramos ocho, y para las 10 de la noche. Yo cuando a las 10 y 10 y cuarto no vino, yo dije, ya está. No viene. 10 y cuarto, yo pedí, ya llegó, 10 y media, 11 de la noche, 11 y cuarto le llamo y le digo, no mandan nada. Agarré unos paquetes fideos que tenía ahí y en 10 minutos me consignaron. Claro, sí. Llamá para reclamar y dice, no se comunicaron con usted porque no quedan más empanadas de comunicar eso. Ah, bueno, espérame que ahí voy, bombita. Solo le mandamos humita. Sí, mandamela a la humita. Y después se tratan de alterada. Estoy hace 40 minutos esperando. Si la persona más loca. Un día me pasó que fuimos... Pará, ¿vos querés contar lo que te pasó? ¿Sí o no? Hablando de eso. ¿Qué le pasó? Tuve un día re feo ayer. Escuchamos. ¿Qué pasó? Hablando de tensión. Tuve un día raro. Pará, a Maju le pasó a nuestra compañera, le pasó algo que le puede pasar a cualquiera. Sí, tengan cuidado. Un desliz. Tuve un desliz con la policía. ¿Qué? Con la ley. Bueno, de sí le puede pasar a cualquiera, no es cierto. Fue un malentendido. Fue un malentendido. Ella quería llegar al canal. Ajá. No, te voy a... Te cuento desde el principio cómo pasó. Como para que lo entendamos nosotros. Como para... Porque tiene que ver la bocina. Te cuento desde el principio, porque si no... Pero tenés cuidado porque te pueden emprender una causa en base a lo que digas. No, es verdad. Porque si no quedo, como me dijo el policía, la paré por alterada. Nunca escuché una mejor justificación. Así me dijo. ¿Quién te definió? No me escapó. Más que apurada la veo alterada, me dijo el policía. Yo le dije, soy la persona más loca. O sea, yo vivo en un barrio... Donde hay un cruce de... Donde hay un cruce, hay un paso a nivel. ¿Tú vas a ayudarla para liberarla de... Está, claro, viste, porque Santiago no me quiere llevar puchos a la cárcel. En la cuadra de mi casa termina con la Quinta de Olivos. Es decir, se corta ahí. Vive en la Quinta ella. Vive en la Quinta. Soy gato de poder. Sí. Y es una callecita muy finita, mano y contramano, donde no solo hay un paso a nivel, o sea, que hoy no había, sino que cuatro y cuarto de la tarde empiezan a acumularse los padres para buscar a los niños de jardín, colegio, primaria y secundaria. O sea, el quilombo que se arma es fenomenal. Cosa que con todo respeto le digo a la policía de la Quinta de Olivos debería ya saber que es el quilombo que se arma ahí. Bueno. Entonces yo... Esto está dando el presidente de la nación también. Y quien vive ahí, en Condá. Yo venía... Eso era Fabiola. Eso era Fabiola y para Francisco. Sí, sí. Venía por mi mano. Sí. A lo que... Y sí, está bien que vayas por tu mano. Como se arma mucho quilombo con la escuela, trato de adelantarme lo más posible para que no me agarre el tren y para que no me agarre el despelote de la escuela. ¿Entendés? Entonces yo me apuro, paso la barrera y me detengo muy pegada al tren, muy pegada al tren y adelante dos camionetas de esas gigantes de la policía. Sí. Pero vos quedaste casi en las vías. Yo quedé casi en las vías, un poquito más adelante, con dos... No, 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 no quedé en las vías. No, no, no. Pero fui el último auto en pasar. En pasar, porque no entraba otro. ¿Atrás tuyo bajó la barrera? Claro, bajaba, no bajó en ese momento, pero digo, si yo me quedo adelante de la barrera, es crucial ese momento, porque hay gente que necesita doblar a la izquierda para ir a la escuela y hay gente que necesita... No importa, si te crucé, tenía la cara delante. Crucé y tenía la policía delante dos Hilux esas gigantes. ¿Hilux? ¿Huarius? Juan Juarius. Dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, los semáforos de ahí son una verga. Pero dije... Ah, bueno. Así que... Está alterada. ¿Cuánto que tarda este semáforo? Está medicada, ese pobre. A todos estos se iban acumulando autos a troche y moche, ¿no? Sí. Cuando de repente distingo que en la vereda enfrente había cuatro señores policías tomándole los datos a una señora y muy campantes se suben a estas camionetas y se van. Es decir, no es que el semáforo estaba roto. Ellos, en la única mano, habían dejado las dos camionetas esas porque se les ocurrió que estaba bien parada. No, pero es tarea policía. Claro. Son la policía. Tienen potestad para hacerlo, sí. ¿Vos me estás diciendo que esto termina con vos picanteando a los policías? No, eso ya... Escuchá. Yo, muy paciente hasta Ina, dije, bueno, la gente está trabajando. ¿Podrían haber puesto sus camionetas arriba del garage de donde venden motos? Está en un operativo más jugo a lo mejor. Sí, mi amor, pero poné a la izquierda, tenés un garage gigante de un negocio de motos. Decís, disculpe, vamos a tomar los datos de esta señora, ponemos las camionetas acá. No cortamos el tránsito en un paso de nivel y en un colegio. Yo hasta ahí nada, nada. Ellos se suben muy tranquilamente. No es que estaban apurados, ¿eh? Muy tranquilamente. Habían pasado ocho minutos de reloj. Lo miré y dije, voy a respirar hondo, tengo un programa difícil hoy. No me voy a alterar antes de llegar al canal. Bueno, cuando seguimos por Villate, doblan estas dos camionetas por Libertador hacia la quinta. Y ellos iban uno al lado del otro como sándwiches de miga. Como charlando. Charlando entre ellos. Iban como frenando el tránsito. El tránsito. Ocupando toda la calabina. Libertador, cuatro y media de la tarde, salía de los colegios, ¿sabes lo que es eso? Bueno, ¿y? Bueno, cuando ya no aguanto más, decido pasarlos por la izquierda como corresponde a lo que digo. Lo único que falta es que este ahora se me venga encima y me choque. Entonces le hago un pipipi. Hubo un pibe más. Sí. No, aparte no. Fue odioso. Vos le tocó bocina ya desde antes. No, no toqué nunca bocina. Aparte hay que ver cómo fue esa bocina. Porque si fue, tin, 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 tin. Así, a lo mejor de onda, simpática. Ay, mirá, más julio. No, no, fue. El club del mono. Te lo hago tal cual. A ver. Pipi. No, 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 no. Larguísimo. No fue corto. Larguísimo. El último fue largo. Fue bardera, ¿eh? Y los paso. Sí. De repente observo que me están persiguiendo con la sirena. ¿Qué? ¡Badera! ¡No! Y yo dije, miré por el retrovisor y dije, no es... Claramente no es a mí. Ya, ella en el auto. El 0-1. Claramente no es a mí. O sea, ¿por qué me va a hacer... Y cada vez, guá, 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 ¿viste? ¿Con baliza, todo? Sí. Y yo dije, tú veías... Y nunca estuve tan orgulloso de la policía. Pasé. Y tú veías por el retrovisor. Sí. Pero yo paso a la Quinta de Olivo y digo, debe ser que están apurados para entrar a la Quinta de Olivo. Debe venir el presidente, ¿me entendés? Claro. ¿En qué? Pasamos la Quinta de Olivo y seguían detrás tuyo. Y claramente me estaban persiguiendo a mí. No. Porque estaban atrás mío. A lo que digo, bueno, María Eugenia, te toca frenar. ¿Freno? ¿Vos sos consciente de que esto sale en todos los portales? Bajo la ventanilla. Y el policía me dice... Hágase un lado. No. Le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué? A lo que yo le digo, a mí nada. Yo ya tenía taquicardia porque me esperaba una nota con Sofía Gala. Y digo, no, nada. Me dice, no, porque como nos tocó bocina. Le digo, sí, le toqué bocina porque como nos iba a pasar por la izquierda, como corresponde. Tenía miedo que usted volanteara y me llevara a puestos porque vio que yo ya los venía esperando hace 10 minutos en el paso a nivel. No, no, no. No le gustó a él. No, no, no. Ah, y me dice, estábamos en un operativo. Claro, sí. Y le digo, sí, yo respeto mucho su trabajo. Ustedes son del barrio, ya deberían saber que a las 4 y media de la tarde, con el paso a nivel, la doble fila, los colegios y todo, es un poco fuerte en tener el tránsito en ese momento cuando podrían haber puesto el patrullero arriba de la vereda, ¿no? Que también lo pueden hacer. Bueno, ¿y cómo termina todo? ¿Presa? Me toma los datos. Y me dice que tengo que ir a una charla con alguien. ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¿Quién? O sea, que te amonestaron, lo amonestaron. Bueno, manejo de ir a una charla. Y vino el policía. ¿La charla con quién? Y le digo, bueno, yo voy a ir, yo charlo con quien usted quiera, porque yo respeto, o sea, está bien, no debí tocarle bocinas. El laburo de eso, el laburo de charlar con quien es. Pero yo voy a ir a charlar y le voy a decir lo mismo que le estoy diciendo a usted, que yo espere durante 8 minutos que ustedes tomaran los datos. ¿Por qué te multaron, entonces? Me tomaron los datos, no, no me multaron. Y me dijo... Mucho problema, vos tenés y llamás a la empresa, chico. Con todo el respeto al mundo le digo, me tengo que ir a trabajar, no, tengo un trabajo, tengo un tipo de trabajo que no puedo llegar tarde. Y me dice, usted no está apurada, usted está alterada. Son tres añitos nomás, son tres añitos. Y ahí me esposaron, ¿no? Y le digo, está bien, le pido disculpas, le di todos mis datos y le digo, le pido disculpas, pero me tengo que ir. ¿Pero nunca supieron que vos eras más julo sano? No, ¿te pidieron los datos? Me pidieron los datos, no sé, él igual fue, no, no, súper educado, fue una conversación muy linda. Yo estaba alterada. Tenía razón él. Bueno, reconoce. Usted no está apurada, está alterada. Quiero la imagen del auto y la cara te das con la boliza prendida. No, chico, yo pensé que venía Alberto. Pero vas a tener que ir a charlar con alguien. Lo que pasa es que ellos tienen toda la ganada, Másco, porque no lo podés tocar, ¿cómo vas a tocar bocina en la cara? Nacho le dijo, ya está bien. Para que se apure. Pero cuando vos querés pasar. Yo no sabía que es la historia detrás. Si vos los querés pasar. Igual has tocado un bocinazo de más para que altere más. Porque si hubiera sido un tac, para como para avisar. Yo tengo una teoría igual. ¿Cuál? ¿Cuál es? Que ellos ya me vieron atrás. Porque yo hice algo cuando ellos se subieron, cuando yo veo que ellos cruzan para la camioneta. Le hago en el volante como diciendo, pero hace ocho minutos. No, no, no. Yo le he tocado la bocina a un policía que manejaba a tres y yo tenía que ir. Ah, vos sos un loco, vos no dabas entre tiburones también. No, te lo digo, porque Costa dice que está mal. No, yo respeto. Si estás manejando mal, yo te toco la bocina. ¿Cómo le vas a tocar bocina o policía? Yo no sabía que no se podía tocar bocina a la policía. Ahora todo le dices en tacto rectal a la consigla. No, de verdad. Estar con un rebelde como Nacho Bebe es complicado. De verdad yo no sabía. De hecho me detuve cuando vi que pasamos la Quinta de Olivos y la policía seguía con la... Con la... Dije, bueno, es a mí. No, de verdad. Gracias.